Esta mañana, gente, y en este tramo, el contacto, el encuentro es con Gerardo Mantero, artista visual, editor, gestor cultural, co-director de la revista La Pupila, editor de la revista Socio Espectacular. Gerardo, buen día, bienvenido. ¿Cómo andas, Alberto? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Antes que nada, la charla navega con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra es, bueno, el título de una nueva muestra en la sala de exposiciones, espacio Nicolás Loureiro, allí en el Teatro La Pupila, que nuestro amigo Gerardo Mantero tiene bajo su responsabilidad. A seis convictos, contanos de qué va todo esto, por favor. Bueno, Tanía Estapenco es una agricultora, es hija, mamó el arte de niña, es hija de Pedro Estapenco, a Estapenco, perdón, que es un muy buen pintor y dibujante, siempre relacionado con el arte social, con el marismo mexicano, con una militancia muy activa política. Te cuento una cosa que a vos te va a gustar, Tanía me mostró, vos que amás tanto a Artigas, un retrato que tenía que leer Sereni, un dibujo, perdón, de Artigas maravilloso de Pedro Estapenco. Y Tanía sigue de alguna manera el camino en la fase artística y en el compromiso político, ¿no? Siendo de las pocas esculturas mujeres, y pocas esculturas mujeres en Uruguay, ¿no? Este, Maraví, 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 Uolino, Águia de Cangro, recientemente necesidad. Este, y ella trabaja con la cerámica y con el barro. Y tiene un lenguaje realmente muy, muy expresivo. y sus temas en general responden a la problemática de la mujer y al tema de la memoria. Hoy se trabaja también en el Museo de la Memoria, haciendo talleres, recientemente con Polistá, tienen un proyecto en el Instituto Carlos, que ya plantearon el proyecto que lo están financiándolo, y esas son un poco las vertientes que tiene ella. Acá lo que está presentando es una diversidad de propuestas que tienen que ver con el barro y con la cerámica, donde para cada obra se plantea una técnica determinada. Creo que la sala es muy buena para la escultura, es un espacio donde rinde mucho, y vuelvo a repetir que el conjunto de obras de ellas tiene un alto voltaje expresivo. Hacer las muestras de la gente de cariño y de emoción, de mucha gente que fuera a la inauguración que hicimos, en la inauguración por el tema de la pandemia, pero si lo reunimos en la cantidad de gente, se vio claramente eso que te estoy diciendo. ¿Y cómo puedes contar radialmente una imagen que navega en la cerámica, en el barro, pero que está en diálogo con el metal, con el hierro? Lo que pasa es que ya, vuelvo a repetirte, que propor una diversidad de propuestas técnicas, ¿no? Hay platos desgrafiados bajo relieves que juegan con el plano, que puede ser la madera o el hierro. Hay dibujos de óxido sobre pasta de papel, mezcla distintas técnicas. O sea, lo que sí quiere, vuelvo a repetirte, la figura humana y el tema de la mujer como su génesis central de la creación, ¿no? Pero hay la diversidad de propuestas de punto de vista técnico, aunadas de alguna manera por la temática, ¿no? Y está el tema también de los derechos humanos, está el tema de, bueno, en algún momento de los desaparecidos en la obra de ella, ¿no? Como siempre, el arte clásico es difícil transmitir con palabras, ¿no? Lo que es una muestra. Necesariamente tenés que verlo y meterte en el clima de la exposición, ¿no? Pero, vuelvo a repetirte, es una, básicamente para ubicarnos, es una escultura figurativa, por más que los platos tiene también la extracción, pero tiene un gran poder expresivo, ¿no? Un gran poder expresivo. ¿Qué hallazgo, qué logro que pudieran crear esa sala, no? Cuando transformaron, para quien no sepa, eso era parte del vestuario, o sea, un galponcito del teatro, por llamarlo de alguna manera. Cuando yo le dije estas planas, le decía Héctor Guido, pero qué maravilla, y el espacio tan generoso, la luminosidad que tiene, un hallazgo fue eso. La verdad que sí, además, es muy necesario para el medio de las audiovisuales una sala. Fíjate que la mayoría de las salas en Uruguay son del Estado. Hay muy pocos privados que tienen salas o trabajando en esas estrellas. Y a su vez, el galpón tiene un plus, ¿no? El plus de su público cautivo, digamos, el público que va al teatro. Acá la idea es mezclar, bueno, sumar ambos públicos, ¿no? El público que va al teatro, más con una aprobación exigente y continua, el público que va a hacer visuales, ¿no? Realmente yo creo que además redondea el concepto de complejo cultural que tiene Galpón, ¿no? Con los... Abajo está el sitio Tacobabé, está Bando Oriental, de alguna manera están las tres salas, obviamente. De alguna manera es un complejo cultural y a su vez, para terminar con el galpón, el galpón tuvo una tradición de exposiciones y de vinculación con las artes visuales. De hecho, el nombre de la sala, que es... Lleva el nombre de Nicolás Laureiro, que era un excelente gráfico y titiritero, y este... Habla de esa tradición, ¿no? Pero sí, fue un hallazgo que creo que es un aporte sustancial, vuelvo a repetirte, en los medios donde hay muchísimos artistas y pocas salas. Y la mayoría de las salas en este momento son del Estado. Acá no existe galería de arte activas a estas posiciones, lo cual es una singularidad, ¿no? En el resto del mundo, eso ocurre. Entonces, yo creo que el galpón, por su importancia, en el medio, y por la sala misma, que tiene una dimensión ideal, y por el público que activó, está haciendo un aporte sustancial en medio, ¿no? Bueno, hago el convite, gente, a conocer este espacio, a conocer esta exposición. Lo que decía nuestro amigo recién, bueno, cuando uno entra al teatro, lo que decía Gerardo, a la izquierda te encontrás con Banda Oriental, a la derecha te encontrás con Ayubita Cuave, luego con las salas, en el entrepiso, esta sala, pero antes de entrar al galpón, te encontrás con una de las huellas de la memoria. Y está bueno sentarse un segundito allí, leer lo que dice en la vereda, por qué reflexionar las huellas de la memoria, que se han ido multiplicando por todo el país, y que invitan justamente a la memoria, y está bien. Bueno, mirá, la semana pasada... Y te cuento una cosa cortita que es importante. La primera exposición que hicimos fue un homenaje a Octavio Cuesta, y Octavio nos regaló, le regaló el POM, perdón, una obra que iba a estar en el frente, dice el POM. La pandemia obstaculizó los trámites burocráticos entre la Intendencia, la Junta de Apartamental, pero prontamente esa obra va a estar instalada ahí, haciendo línea con lo que tú decías de la memoria. Y va a ser una corte para la ciudad y para el depósito. Mirá que bueno, la semana pasada que tuve el gusto que Alejandro Corchini invitara a su casa en Rocha, fuimos por la rúgula y nos detuvimos un segundo. Él no conocía la huella de la memoria que está frente al infierno chico, ya que hablaba de esta otra cosa allí en Santa Gorda. Y le conté la historia, cómo empezó todo esto, las huellas de la memoria, cómo se han multiplicado, la construcción antivandálica, todo el simbolismo que tienen esos asientos, porque en el fondo es eso, para que uno se siente e interactúe con la memoria y con otras generaciones. Yo cuando vea el galpón cada tanto me siento hace un segundito, porque me da una cosa muy especial, muy particular, desde allí mirar, por ejemplo, la entrada del galpón. Claro, claro, claro. No, y además es tan necesario el tema de rescatar la historia y la memoria y no olvidar lo que pasó, ¿no? Tan importante. Bueno, de alguna manera Tania escribe su trabajo, vuelvo a repetir, que tiene talleres en el Museo de la Memoria y tiene una militancia activa del tema, ¿no? Esto se abrió ayer, gente, ayer viernes 12, y hay un horario, a ver si tengo bien la info, de lunes a viernes de 10 a 19, es el horario que se puede escuchar a la sala. Los sábados de 18 a 21 y los domingos de 17 a 19. Sí, esa es otra ventaja, ese es otro aporte que tiene la sala de galpón, que es un extenso horario y estar abierto sábado y domingo, ¿no? Que en general son solamente los museos que están abiertos sábados y domingo. En ese sentido, también es una posibilidad amplia de poder visitar la muestra, ¿no? En un lugar, sí, es trico, cómodo, sí, sí, y va a estar hasta marzo. Hasta marzo, hasta marzo. Queda el convite entonces, mi amiga, mi amigo, si anda por el centro, y si no anda, vaya hasta el centro este fin de semana, se dice un cachito en las huellas de la memoria, y luego entra a ver esta muestra de Tania hasta Penco, con los pies en la tierra. Gerardo. Puede ir a ver el teatro también. ¿Qué hay hoy, qué hay hoy, mañana? Mira, creo que son las últimas opciones del padre. Ah. Sí. Plan completo. Creo que son las últimas opciones. Plan completo. Entonces, ahí tenés un lindo paseo, ¿verdad? Plan completo. Mira, te vas a... Sentás un segundito e interactuás con quien te acompaña, y si estás solo contigo mismo, en la huella de la memoria, te trepas al día del entrepiso a ver esta exposición, y luego te metés en la sala que está terminando esta obra. Mirá qué bueno. Gracias, Gerardo. Muchas gracias, Alberto, por el espacio. Mucha discusión. Muchas gracias.